Esta vez, el título de campeón será mío. ¡Es hora! ¡Teldovio! Tomo una carta. Invoco al mago oscuro. ¡Te agompea coge azul! ¡Destruya a su monstruo! No tan rápido, Kaiba. Activo los cilindros mágicos Activo la carta mágica Control enemigo Ahora tu mamá oscuro me pertenece Y estarás desprotegido Segundo dragón blanco y azul Ataca Destorra el peligro Pero aún así tengo adverso Mágo oscuro, ataca a Yugi Mágo oscuro, no Que devuelva tu enemigo Ahora saca tu patética carta Para terminar este juego No tengo ninguna carta Para derrotar a Caiba ¡Yugi! ¡Estamos contigo! Mis amigos Tomo una carta Hace mucho tiempo perdí mis cartas de Exodia Y gracias a un amigo pude recuperar una Exodia tiene cinco partes Porque nos demuestra que la unión hace la fuerza Y mis amigos Me demuestran que combinados somos más poderosos Activo la carta boca abajo ¡Polimerización! Para unir a Exodia, el prohibido Y al mago Rinda tributo al poderoso Dark Exodus El mago prohibido Dark Exodus ¡Manifiéstate! ¡Polemos! ¡Exodia! Este duelo se ha terminado ¡Polemos! 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 ¡Polemos!